Muy buenas tardes amigos del Chubo Digital, estamos completamente en vivo aquí en Plaza San Miguel en Cell Home y como saben, nuestros amigos de Cell Home tienen descuentos y varias ofertas así que vamos de este lado con nuestro amigo Carlos Castro, ¿cómo estás Carlos? Buenas tardes, bienvenidos Platícanos, ¿qué ofertas se están manejando aquí en Cell Home? Miren, pues antes que nada, bienvenidos a todos ahorita por más que nada lo que es el, todo lo que es el mes de mayo vamos a tener lo que es promociones, tanto por lo del Día de la Madre pero lo vamos a extender hasta fin de mes todo lo que es el fin de mes, todos los equipos que tenemos en sucursal desde un iPhone 12, 12 mini, 13, 13 Pro Max, 13 normal, 12 Pro todos tienen descuento, todos los equipos tienen descuento y más que nada ahorita por lo que es el mes de la madre en la compra de tu dispositivo te estamos otorgando lo que es la mica hidrogel en cortesía y tu protector, ¿para qué? pues para que tu audio ya viene equipado sin problema ¿me entiendes? entonces este, ahorita más que nada para que corran, aprovechen las promociones de lo que es los equipos, lo que es la venta de Apple Watches lo que es la venta de los Air Max, de hecho tenemos nuevos audífonos, mira tenemos los AirPods, tercera generación, nos acaban de llegar el día de ayer nuevos sellados en caja, esos tienen un costo de 4 mil pesos nuevos, me quedan pocas piezas, el día de ayer pues vendimos bastantes entonces este, para que corran también por los suyos es importante que cuando vengan con nosotros, digan que nos viene un archivo digital para que se les aplique lo que es un descuento especial más que nada, pues ustedes se lleven lo que es un equipo completo, con todos los accesorios y lo que les estamos otorgando también nos llegaron lo que son los AirPods AirPods, los Pro Max estos son los nuevos, son los de una combinación con bits ya son en forma como de diadema estos los tengo en promoción ahorita este ya es un audífono mucho más profesional de que te da el audio muy 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 completo y ya es como que pues, se encierra el ruido al 100% de este nada más hay en color blanco este nada más me queda en color blanco trajemos lo que son 10 piezas ya nada más se nos queda lo que es una pieza en existencia estos los tengo en 11 mil pesos el precio de tienda está en 13 mil 700 entonces todo lo que es tecnología equipos, Apple Watches lo que es Airpods todo lo que es tecnología estamos aplicando lo que es un descuento incluso ahorita tenemos también lo que son los combos combos, lo que es cargadores, protectores todo lo que es correos de Apple Watch todo tenemos lo que es una promoción ahorita si tú te llevas lo que es un cargador cable y cubo de iPhone le estamos regalando lo que es un protector entonces ahorita tenemos muchas promociones en toda la tienda entonces para que ustedes vengan preguntan por las promociones y aprovechen todo lo que es el mes de mayo más que nada pues también tienen algún incidente también metimos reparaciones cambios de baterías, cambios de tapas en toda la tienda tenemos lo que es promociones desde un 15 hasta un 20, un 30% de descuento cambios de tapas también de los iPhone ya ves que a veces se te cae el teléfono en un accidente tenemos lo que es la promoción de las tapas todas las tapas de los iPhone de todos los modelos tienen un descuento de un 30% de descuento y sobre las reparaciones las reparaciones en pantallas, baterías, centros de carga desde un 10 hasta un 20% de descuento si tú haces una reparación de una pantalla de tu dispositivo le estamos otorgando lo que es la mica de hidrogel en cortesía ¿para qué? pues para que te lo lleves ya completamente reparado y ya con una protección para evitar algún otro accidente que te da con tu dispositivo ahora si Carlos, presupuestos, a que teléfono, costos para preguntar tenemos equipos desde $6500 pesos que es el iPhone 8 Plus 64 GB libre de fábrica hasta lo que es $33000 pesos que es el el equipo que es el nuevo el 13 Pro Max color verde este es de 512 GB media tera para que pues lo llenes de fotos y videos son equipos nuevos totalmente sellados en cuanto tú lo abres y lo inicias se empieza a correr la garantía entonces es importante que ustedes vean que toda nuestra mercancía es completamente nueva con garantía directamente de un año de garantía cuando tú lo inicias y este también en lo que es el equipo que no tienen caja que son clase A como lo que es el 8 Plus ahí te estamos aplicando dos meses de garantía toda la tienda tiene lo que son garantías y descuentos me dijeron lo que son Apple Watch Apple Watch si encaja serie 6 de 44 lo tengo $7500 pesos ya te incluye lo que es el Apple Watch te incluye lo que es la correa tengo también serie 4 de 44 tengo serie 3 tenemos variedad entonces para que más que nada corran aprovechen y vengan con su mamá su familia su esposa su novia para que lleven algún detalle para ellos ahora sí que aprovechen los descuentos ahorita al máximo al máximo al máximo de hecho la idea es esta de que ustedes vengan corran por su promoción y pues aprovechen lo que son los descuentos que tenemos en toda la tienda como les iba a comentar si ustedes están viendo lo que es este video y vienen de parte de archivo digital que nos vieron en vivo les vamos a aplicar lo que es un descuento especial entonces es importante que toda la gente que nos está viendo en vivo y a través de la transmisión comente que viene de parte del archivo digital le estamos aplicando lo que es un descuento especial un regalito ahí para toda la gente que nos está acompañando este para que aprovechen y también a los maestros que acaba de pasar hace poco pues el día del maestro para que le regalen algo no? también si pues para que ahí les den un regalito de hecho también nos llegaron lo que son las baterías de Max-A miren esta batería tu se la pones en lo que es en la parte de atrás del dispositivo y te hace lo que es la carga para que alguna emergencia que tu salgas de viaje algún lado que tu vayas ir de vacaciones o algo y no pides tu cargador se la pones y te da lo que es la carga esa batería nomas la pones en el celular exacto va por la parte de atrás vamos a hacer una prueba con este tu agarras la pones de aquí mira automático por medio de lo que es el Max-Safe el imán el equipo lo que es la detiene entonces ya te evitas este andarla ahí cargando y que el cable exacto se llama la pones hace la función detecta la carga y listo vamonos ok y cuantas horas tiene de esta batería te aguanta para dos cargas dos cargas dos cargas aproximadamente o sea cargas completas no hasta 65% hasta 65% dos cargas 65% también maneja cargas completas o sea de pile o las baterías las baterías como su función no es este como un cargador total ya que el equipo te pide un cierto voltaje ya los equipos de gama alta ya te piden mínimo 18 watts a 20 watts que es el nuevo tipo de cargador entonces para que mas que nada vengan aprovechen y pues ya conocen mas que nada lo que es nuestra mica les vuelvo a mostrar la mica para que ustedes vean es la mica de hidrogel no se si mucha gente ya por medio de archivo digital si de lo cuenta es una mica que tenemos de proteccion es como tipo mate la agarramos y le pegamos al equipo mira esta completamente como si nada el equipo como si nada ahora si que a mi celular si le pegan y no trae una mica de hidrogel esta mica tenemos mas de 20 mil modelos hay marcas que ni siquiera yo las habia conocido porque como la maquina que hace el corte de lo que es la mica para la colocacion del equipo va vinculada a lo que es el wifi entonces todos los dias se me esta actualizando lo que es la maquina tengo marcas desde coreanas, canadienses, estadounidenses para todo tipo si tu fuiste a algun lado oye busco te plago a mi telefono es que ya busque y no encontre y me han dicho que no hay que no tiene aqui tu vienes ponemos el modelo y en automático la maquina te corta la mica al tamaño de tu telefono y en cuanto a las medidas tambien puedes manejar en tablet, laptop asi es la mica se la puedes primero a un dispositivo movil a una tableta a una ipad a un apple watch a un smart watch todo lo que sea lo que es una pantalla de lo que es este un dispositivo un dispositivo que tenga lo que es cristal para la colocacion se le puede hacer lo que es la mica de hidrogel ahora si que mejor proteger tu dispositivo lo que es la mica es que ustedes mas que nada no estan cambiando la mica constantemente un virus te dura 15 30 dias un mes la mica te dura minimo minimo 3 meses si la duro si la cuidas yo llevo desde que es final desde que se salio el iphone hasta ahorita voy a cumplir 6 meses con la mica entonces si te ayuda la cuestion de rayaduras golpes caidas no se te levanta no se craquea la verdad esta muy muy buena entonces si es importante que ustedes corran pongan lo que es una mica a su celular para que? para que le hagan una proteccion la mica es muy economica la tengo un precio de 2.99 si ustedes dicen que vienen de que es parte de archivo digital les voy a aplicar lo que es la promoción de 2 por 400 pesos ok vi la mica en archivo digital perfecto les voy a aplicar la promoción 2 micas por 400 pesos ahora si que aprovecho porque tambien los que tienen niños ahi andan con el celular y se le cae o algo y pues que mejor que tener la mica de hidrogel si si le digo la idea es esta que ustedes tengan lo que es un dispositivo siempre cuidado al 100% y no anden batallando de que lo tiró mijo se daño se traqueo entonces es importante que ustedes vengan corran con nosotros aprovechen lo que son las promociones tenemos descuentos en toda la tienda desde equipos reparaciones desbloqueos pantallas centros de carga y baterías ahora si que casi todos los servicios todos los servicios entonces tambien contamos con lo que son reparaciones de computadoras si ustedes tienen alguna computadora que la quieran formatear que se les quedo en pantalla azul que ya no prende, que no carga tambien le podemos ayudar tambien reparamos computadoras entonces es importante que ustedes acuerdan con nosotros cualquier cosa que necesiten cualquier inconveniente marquenos nuestro telefono es el 33312-339-7841 alguna llamada, algún whatsapp pueden cotizar sin ningun inconveniente nuestras redes sociales es lo que es cell phone call en facebook y cell phone call en lo que es instagram carlos entonces cualquier duda ustedes manden un mensaje marquenos y nosotros vamos a estar ahí al frente con ustedes que es lo proximo que viene para junio eh próximamente vamos a aplicar este ya nos van a llegar tambien lo que son este los nuevos modelos de las ipads este dentro unas 3 o 2 semanas mas o menos nos van a llegar lo que son las ipads para que? para que pues corran con nosotros cuando sale nosotros ya somos los primos en tener lo que son las ipads ok para que se vengan y aprovechen las ofertas aqui en cell home en plaza san miguel local local 2 en avenida constitucion 2035 exacto ok para que aprovechen y disfruten y bueno y le regalen a su familia a sus amigos o a sus padres a sus madres pues algo un mejor regalo sobre el si no hay nada como un un dispositivo movil y ahorita ya ya todos prefieren lo que es un un movil o un apple watch que algún algún tipo de regalo y hay que estar actualizado mas que nada con las escuelas y todo eso ya supas mínimo un celular para pues estar en el corriente de tus materias de tus trabajos tener toda la mano entonces es importante que ustedes este aprovechen las promociones corran con nosotros vengan y cualquier duda que necesiten estamos presentes para atenderlos así que vengan aquí a Cell Home muchas gracias Carlos Castro a sus órdenes gracias a Kike Murguía en cámara yo soy Rogelio Rubio y nos vemos en la siguiente emisión algo último que quieras decir síganos en nuestras redes sociales por favor Cell Home Call y lo que es este Instagram también Cell Home Call y nuestros teléfonos 3312 312-339-7841 por favor márquenos algún whatsapp alguna llamada con gusto estamos para atenderlos nos vemos en la siguiente transmisión hasta luego hasta luego